Bueno y hablando de curvas, se llevó a cabo en Brasil la competencia preliminar del tradicional concurso de Miss Boom Boom. Ahí ven a las 27 concursantes luciendo sus esculturales figuras en plena calle de Sao Paulo, mientras los miembros del jurado caminaban detrás de ellas para ver cómo meneaban el boom boom y así poder escoger a las finalistas. Estas bellezas se van a disputar la corona en el mes de noviembre cuando se celebra la gran final. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.